Y en más información sobre este tema, en la ciudad de Tijuana, colectivos de familiares de personas desaparecidas piden a las autoridades realizar la búsqueda de cuerpos en un lugar en el que reportes anónimos señalan que pudo haber por lo menos 50 cadáveres, esto en la ciudad de Tijuana, el reporte con nuestros colaboradores de La Jornada Baja California. La organización Una Nación Buscándote informó que luego de que a través de llamadas anónimas localizaron varios cuerpos en la colonia La Mar, la Fiscalía General del Estado continuará con los rastreos. Desde el momento que dieron las instrucciones de cateo, se han seguido las excavaciones, se han seguido los rastreos por parte de la Fiscalía y los agentes. Nosotros simplemente estamos afuera supervisando el trabajo de ellos, dijo Angélica Ramírez, miembro de Una Nación Buscándote. Ayer nos informaron por parte del fiscal Guillermo Ruiz Hernández que la retroexcavadora iba a empezar el lunes a las 9 de la mañana en la colonia La Mar, va a entrar la retroexcavadora el lunes. Entonces, es lo que vamos a esperar. El lunes van a entrar con la retroexcavadora, con el apoyo del comisionado de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, Carlos Alberto Flores, por instrucción del Fiscal General de Baja California, Juan Guillermo Ruiz Hernández, para realizar las labores. Lo que nosotros estamos diciendo en esta rueda de prensa es de que nosotros lo esperamos 15 días para nosotros hacer las labores de rastreo, pero ahora, desde ahora, la Brigada de Búsqueda ha decidido dejarles ese punto de rastreo a que las autoridades lo abran y rastreen para descartar o colaborar que hay más cuerpos. Según el colectivo, llamadas telefónicas anónimas aseguran que en ese lugar podrían encontrar los restos de hasta 50 personas. Sí, ahí el primer cuerpo que encontramos, al parecer, es de una de las madres que integran el colectivo. Este, el otro cuerpo que es el que esperamos encontrar en el pozo es de otra madre, Bárbara, y este, uno de los cuerpos que encontramos en el arroyo también es de una madre de un desaparecido que está en nuestro colectivo. Y también la de la Delicias es también un cuerpo de una madre que está en el colectivo. Como Brigada de Búsqueda, hemos encontrado 20 o un poquito más de 20 cuerpos. Por parte del colectivo Una Nación Buscándote ha encontrado 10 cuerpos. Ángelca Ramírez aseguró que el anterior gobierno tenía sus preferencias y no apoyaba a todos los colectivos, por ello pidiera al nuevo gobierno que encabeza el gobernador Jaime Bonilla, apoye a todos los colectivos que buscan a sus familias en los diversos municipios de Baja California, informó Ángel Ramírez. Esta noticia, puntualizamos, proviene de la ciudad de Tijuana.